Así recibe que se siente tener en casa a tu papá Juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que Dios te ha metido y el que a mí te vacunó Estás llorando desde Italia hasta hoy A ver si no vas a ver, la copa no va a traer Maradona es más grande que Pelé Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá Juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que Dios te ha metido y el que a mí te vacunó Estás llorando desde Italia hasta hoy A ver si no vas a ver, la copa no va a traer Maradona es más grande que Pelé Bueno, Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá Juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que Dios te ha metido y el que a mí te vacunó Estás llorando desde Italia hasta hoy Pensá que en Argentina, boludo, sabés cómo te poteificaban las piedras